Un bendi abrazo queridos hermanos, somos Fernando Carreño y Memita Ferrer del Ministerio Paz y Bien. En la Biblia hay más de 22 versículos que hablan de levantarse de temprano desde el amanecer y alabar a Dios. Sí, está el Salmo 90, Salmo 93. Lo importante es que no tejes en la mañana. Lo primero que haces al levantarte es darle gracias a Dios por el nuevo día. Por eso queremos en esta oportunidad compartirte una oración para no solamente bendecir desde temprano, sino levantarte y en victoria. Esta oración la puedes hacer mientras te estás preparando para estudiar, para ir a trabajar, para empezar tu día. No dejes de hacerla. ¿Qué te parece si comenzamos de una vez? ¡Vamos! Oración para bendecir el día y levantarse en victoria Jesús amado mío, hoy quiero invitarte a mi vida, agradeciéndote por la bendición que me traerá este nuevo día. Quiero que pasees como dueño y señor por ella, para que la recorras plantando tus bendiciones y tu victoria en el día de hoy. Te abro las puertas de mi alma y te recibo con mucho cariño. Gracias por un día más, gracias por un día de oportunidades y de posibilidades para ser de mi vida y la de los míos más feliz. Que en medio de los retos que se me van a presentar hoy, estés tú, como el capitán que toma el control del día. Desde esta hora, me adueño de lo que dice tu palabra en 1 Corintios 15.57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo creo en fe. Mía será tu victoria sobre todo lo que hoy emprendas, Señor. Señor, paseate por todo lo que hoy realizaré. Paseate por cada lugar y rodea con tu sangre todo lo que diga y todo lo que haga. Como dice en tu palabra en Efesios 1.17, que el Señor, el Padre de la gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Señor, acrecienta mi entendimiento, Señor, mi proceder y mi actuar con todos los que con quien haya de hablar, tratar y congeniar. Inspira mi prudencia, por favor, y abre mi inteligencia. Cuídame de cualquier equivocación. Espíritu Santo de Dios, revela lo que me pertenece. Sella con tu protección divina, Jesús de Nazaret, los caminos por donde haya de transitar. Que mi montaña sea firme, Señor. Que mis pasos estén guiados y guardados bajo la sombra de tus alas. Y que San Gabriel, San Rafael, San Miguel y el ángel de mi guarda, descienda y custodien todo lugar por donde vaya a estar en el día de hoy. Señor, planto con fe, Señor, todo el beneficio que hoy me procurarás, me gestionarás y me entregarás. Señor mío, Dios nuestro, recibo desde ya, en mi nombre y en el nombre de mi familia, tu favor. Y confío en lo que prometes en la primera de Corintios 10.16, que hoy mismo estaré bebiendo de la copa de la bendición. En este momento, y en el nombre de Jesús, quito toda autoridad sobre todo territorio que el malvado haya invadido por causa mía o por otros. Proclamo en fe que mi vida y la de mi familia estarán libres de cualquier interferencia del maligno. Y que tu brazo protector estará sobre nosotros. Que vea en nuestros rostros tu misericordia, pues mi familia y yo estamos arraigados en tus bienaventuranzas. Hoy, diga su nombre. Hoy recibo abundancia de gracia y sé que estando tú a mi lado, todo lo que hoy emprenderé será para mi salvación. Que el Espíritu Santo llenará mi mente y mi corazón y que cualquier sombra de destrucción, miseria, enfermedad o muerte se alejarán de mi presencia. Pues habito bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra de los mi potente. Aparta, Señor, de mí, en el día de hoy, toda tristeza, toda soledad, todo miedo, toda confusión, toda amargura, toda angustia. Regálame, Señor, también humildad. Que no quiera ser yo el revelador de mi futuro, sino que lo deje en tus manos. No me abrumaré por la prueba. Hazme sacar lo mejor de ellas, más bien. Hazme entender lo profundo y lo confuso. Hazme conocer el misterio de tu voluntad en todas mis circunstancias. Que no me vano a gloria de mis victorias, ni me derribe por mis tropiezos. Cambio hoy toda angustia por fe, todo afán por confianza. Y sé que toda guerra será victoria y progreso en todo. Hoy, Jesús de Nazaret, renuevo mis fuerzas para emprender mis luchas, para dar lo mejor de mí. De tu mano me siento en perfecta compañía. Recorro el ánimo para seguir adelante y dar el paso un día a la vez, ganándole la ofensiva a la depresión y a la ansiedad. Pues tendré la conciencia que tú todo lo permites para el bien. Y que a tu lado no hay equivocación alguna. Que debo dar la batalla de la fe, un día a la vez. Pues, como decía el Padre Pío, dejaré el pasado con fe a tu misericordia, el presente a tu amor y el futuro a tu providencia. Que mi cabeza permanezca ungida con tu aceite y mi copa rebosante, pues tu misericordia me seguirá a donde yo vaya. Señor, que esté consciente que soy cabeza y no cola, que tengo vida y vida en abundancia, que solo quieres lo mejor de mí y que me cuidarás como la niña de tus ojos ante cualquier dardo incendiario del enemigo. Pues, como dice en Génesis 49.8, En mi mano está el cuello de mis enemigos, pues tú me darás protección segura. Y como dice en Job 29.3, Que tu lámpara alumbre sobre mi cabeza. Sé, Señor, que hoy tú me librarás en tu nombre de todo mal, de toda envidia, de toda maña y artilugio, en tu nombre santísimo. Sé que el enemigo no solo está controlado, sino que también estará destruido. Hoy proclamo en fe que fundamentaré mis pensamientos, mi actuar y mis decisiones sobre tu poder, que será la roca que fundamente este día. Hoy coloco la victoria sobre la preocupación más grande que estoy atravesando. Piense en que no lo deja dormir de noche. Piense en que lo angustia y le hace tomar malas decisiones. Y póngalo a los pies de la cruz. Llegó el momento fuerte de la oración, querido hermano, querido hermana. Es el momento de aplicar la fe. Dígalo con entusiasmo, dígalo con convicción de aquel que sabe ver más allá de lo visible. Y diga, diga con certeza, hoy proclamo en fe que en tu nombre Jesús de Nazaret nada malo me va a pasar ni a mí, ni a mi familia, pues somos parte del ejército, del vencedor de vencedores y junto a mí tú pelearás mis batallas. Por eso, te doy gracias, pues me auxilias con tu amor y con tu sangre derramada en la cruz arrancarás toda maldad que esté interfiriendo en mi progreso espiritual, emocional, físico y material. Que tu bendición, Señor, descienda ahora mismo sobre mí, ahora mismo sobre mi familia, ahora mismo sobre mis planes, ahora mismo sobre mis sueños y proyectos, ahora mismo sobre todo lo que voy a emprender en el día de hoy. Y que esta noche, al acostarme, mi conciencia me enseñe que fue un día donde tú estuviste a mi lado siempre y que viene un día más para proclamar tu gloria sobre mi relación de pareja y mi relación familiar, sobre mi salud y la de mis seres queridos, sobre mis proyectos, sobre mis pensamientos, sobre mis deseos y anhelos, conforme a tu santísima voluntad. En fe, proclamo que hoy me mostrarás tus maravillas, que los cielos se abrirán a mi favor, que multiplicarás en abundancia y desde ahora, por eso estamos agradecidos. Que la palabra milagro no será extraña en mi boca, ni en la de los míos, pues algo grande sucederá en mi vida y que muchos lo testimoniarán. Espíritu Santo, ilumina y bendice y haz de mí un día de victoria. Desciende tu entendimiento, tu discernimiento, tu inteligencia sobre mí y haz que hoy pueda proclamar tu victoria y tu gloria sobre mi vida. Sello con la sangre de Cristo esta oración, cada rincón, cada lugar y todo lo que vayamos a emprender que sea conforme a tu santísima voluntad y para tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. 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 Gracias por ver el video.